ok students we start with the class pay attention yesterday we review the topic the time to celebrate for the unit one desde el día de ayer pues ya habíamos nosotros empezado el trabajo en el libro y estamos en la unidad uno con el tema tiempo para celebrar habíamos entonces aquí encontrado algunas preguntas no luego pues teníamos el primer ejercicio en donde teníamos nosotros aquí una postcard y un audio para poder llenar con las palabras correctas aquí nos encontramos chicos task number two find the matching words from the postcard for the following vamos a encontrar las palabras que se relacionen con estas que están aquí teníamos la primera ya resuelta a parry and the magic word was celebration okay now we are going to participate in order to complete the exercise nicolás for the number two special clothes what is the correct word costume costume sí a ver cómo se pronuncia repeat custom excelente number three fantastic mateo encalada y enciendan las cámaras no les veo enciendan las cámaras de lo contrario te voy a poner en la sala de espera mateo ya bueno no creo que te funcione el audio pero vamos renata andino no no number three fantastic what was the synonyms terrific terrific excellent dylan number four participate in take part take part in completar por favor jennifer y nojosa number five famous jennifer y nojosa renata 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 most well no well no thank you alarm con vladimir number six before dicen dicen eso no tengo dylan que estás levantando la mano fidel be fired with darío ben alcazar what was the synonym for the word fight can you hear me no te escucho nada rivera mateo what was the synonyms of fight the stroke battle eso teníamos que encontrar ahí arriba en el postcard y encontraba pues ahí esa palabra perez victoria now finally what was the synonym about joyful event festival festival muy bien esas eran entonces las palabras correctas chicos and now task number three use the word from task two to fill in the blanks use las palabras del task dos para llenar los espacios en blanco we have six sentence so first read arocarla please help me with the first sentence read please without the answer sin la respuesta el de solo le lee así no sorry we're a week for how thank you sambrano matias read the second sentence she's going to the dance show next week thank you maverick number three the shoulders were preparing the the weapons for excellent weapons esa es la pronunciación correcta the soldiers were preparing their weapons for están preparando sus armas para ya bueno con eso podremos tener una mejor idea de cómo llenar esta parte Dylan please read the number four I hope you're coming to every every time we're fighting a big server thank you paredes alejandra read the number five he is uh is this is he often offers on tv programs uh is say excellent Allison finally number six thank you entonces vamos a llenar esto chicos con las palabras que tiene en el task número dos Sharon were a witch custom for halloween excellent thank you Dylan maverick read please the number two she's going to celebration the dance show next week no that is not her cancer she's going to celebration en tal caso sería celebrate pero no es esa la palabra correcta la segunda de verdad yes the second one yeah she's going to take part in the dance show next week excellent she's going to take part in a ver vamos a darle una nueva oportunidad a maverick read please the number three maverick the soldiers were preparing the weapons for battle excellent preparing the weapons for battle muy bien preparando dice las armas para la batalla matías please read the number four i hope you're coming to emily's birthday party we're planning a big celebration excellent we're planning a big celebration number five renata y después he is he is a well-known scientist he often after some tv programs about saints excellent and he is a well-known scientist muy conocido científico number six john jairo our towns terrific is a world week of our towns terrific no no it is not correct matías tiene levantada la mano matías paredes no 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 ok a ver quien tiene la respuesta de esta número 6 nicolás no volviste a repetir yo le hice de john jairo noriega kerry perdón lo escuché yeah our towns festival is a world week of fun and games yeah yeah that is the core answer excelente kerry sí era muy lógico no our towns festival festival de nuestro barrio o de nuestra ciudad esa era la respuesta correcta chicos no a ver bueno hemos terminado nosotros esta primera parte la página 10 sí y pues continuamos nosotros vamos a la página 11 chicos vocabulary builder bueno aquí estaban las respuestas del ejercicio ok we are in the page 11 class interview ask one of your classmates the following questions sí nosotros vamos a responder esto en el cuaderno chicos sí entonces por favor en el cuadernito poner ahí de subtítulo vocabulario builder y vamos a copiar estas preguntas perez victoria please read the question number one what do you think is the most extraordinary festival bien ¿cuál piensas que es el el festival más extraordinario y eso pues vamos a ir contestando en el cuaderno hacerlo de la mejor manera pues les voy a hacer participar y me van a ir diciendo sus respuestas ok paredes alejandra please read the second question alejandra paredes are you here ok ya lo siento yeah do you prefer religiones festivals muy bien prefieres festivales religiosos o no religiosos alison please read the question number three muy bien si pudieras elegir entre una fiesta y un desfile en cual te gustaría participar number four juliano papanta please read it have you heard about the lunar new year do you know where it is celebrated bien has escuchado alguna vez de la luna de año nuevo sabes donde se celebra vargas jose please read the last question how many annual festivals can you name muy bien cuantos festivales anuales puedes tu nombrar entonces chicos eso van a ser en el moderno como les digo háganlo de la mejor manera pues van a ir participando quiero escuchar sus respuestas las